hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a darle seguimiento a el vídeo anterior donde aprendiste que es un codificador para qué sirve como instalar oves en tu computadora y las principales características de esta magnífica herramienta lo que vamos a hacer a continuación es enlazar nuestra plataforma streaming de youtube con nuestra aplicación obs lo que vamos a hacer es acceder a youtube desde un navegador y vamos a rescatar dos elementos muy importantes que vamos a utilizar en nuestro codificador obs una vez que estemos dentro accedemos a este icono y vamos a crédito estudio y ahí nos vamos a transmisión en vivo perfecto ya estamos acá en transmisión en vivo transmite ahora lo que vamos a hacer es personalizar la información básica de nuestra transmisión probando streaming con youtube y obedece esta transmisión es de prueba que colocamos un título y una descripción podemos programar también la próxima transmisión bajamos y en la parte inferior nos encontramos con la información que les comentaba la configuración del codificador youtube nos proporciona una url del servidor que es la que vemos acá y también el nombre o clave de la transmisión esta es el nombre o clave es un dato muy importante un dato confidencial para ti que debes cuidar ya que si no lo haces así y cae en manos de otra persona esa persona con esta clave puede estar transmitiendo desde tu propia cuenta entonces rescatamos la url y el nombre o clave de la transmisión y son los datos que vamos a cargar aquí en obs una vez que estemos aquí en obs nos vamos a configuración una vez que estemos aquí en configuración nos vamos a la sección de emisión le damos aquí a la opción de servicio de retransmisión en servicio podemos encontrarnos todas las plataformas nos van a permitir a nosotros llevar a cabo el streaming para este ejemplo voy a utilizar la opción de youtube youtube gaming en servidor voy a dejar el servidor que aparece de manera predeterminada y en clave de retransmisión voy a jalar el dato que lo proporcionó youtube hace unos momentos y acepto una vez que haga yo esta simple configuración ya puedo iniciar mi transmisión vean ustedes me regreso aquí a youtube y listo ya estoy transmitiendo completamente en vivo incluso desde el teléfono móvil vean ustedes que también puedo estar observando esta transmisión en vivo si yo deseo puedo agregar una nueva escena y en la escena número 2 voy a cargar un vídeo ese vídeo lo vamos a encontrar acá en puente multimedia buscamos ese vídeo y aceptamos en la escena número 1 vamos a tener dos páginas web y en la escena número 2 vamos a tener el vídeo este vídeo lo puedo yo redimensionar para que entre en mi ventana ahora vamos a iniciar la grabación local de esta sesión esta grabación local se va a guardar en mi computadora en formato mp4 o en el formato que tú establezcas de preferencia en el formato mp4 ya que así puede puedes editarlo y posteriormente subirlo a tu canal de preferencia voy a detener la grabación esa grabación aquí en la configuración me está indicando que se va a almacenar en la ruta user oscar movies accedo a esa ruta y aquí está la grabación es esta que vemos ahí está el vídeo aquí observamos desde youtube nuestros espectadores mensajes que nos estén mandando y otros elementos bien en caso de que deseemos ya terminar nuestra transmisión simplemente detenemos acá con este botón y si nos queremos salir de obs damos clic a este botón y listo podemos guardar los cambios y ya quedó una vez que terminamos la transmisión lo que va a hacer youtube es procesar el vídeo que estuvo capturando que vemos que se está procesando y una vez que termine este vídeo va a estar listo para que se pueda observar en tu librería de vídeos así mismo si tú gustas puedes monetizarlo o hacerle alguna otra modificación pues hasta ya este vídeo amigos en el que conocimos el proceso para enlazar nuestro codificador obs con nuestra plataforma de streaming youtube y con ello establecer un streaming completamente en vivo nos vemos hasta la próxima este curso es posible gracias a nuestro patrocinador el instituto de tecnología automotriz avanzada